Y ahí vimos una suerte de abatón de Alberto Fernández, ahora vamos a ver la foto de un Alberto Fernández real durmiendo y tiene que ver con las nuevas imágenes que se hundieron de los episodios de violencia que sufrió Fabiola Záñez. Justamente una de las fotos muestra al expresidente durmiendo quien era su mujer, en ese momento se fotografió luego de recibir un golpe. No solamente hubo fotos, también hubo un audio que dejó en claro cómo era el trato que tenía la pareja en medio de las discusiones. Lo escuchamos. ¿Qué fue esa? No fue que ganar, papay. Pero no me fue de acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra, que Sandra la concha de tu madre debe ser una mierda de serie y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver con todos una mierda. Pero esa como la hace tu amiga, ¿qué te pasa? Bajala vos. ¿Qué es la puta que se parió? Vos, y toda tu cria, boluda. Siempre sí que soy. Me dejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Pero así quedate con ella, boluda, que no amenazas, ¿no? Todas las personas que para vos eran una amenaza. No, 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 ni, no, 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 no. La mamá de Fabiola Záñez ante el fiscal Ramiro Sánchez, que investiga por violencia de género, en sí, Miriam Verdugo dijo que su hija se había convertido en un despopo como consecuencia de los maltratos de Alberto Fernández y que esa fue testigo cuando él agarró el brazo, las amarró, quedando embarazada y casó la panza. 13 minutos, ha pasado las 10 de la noche, hacemos la última pausa, ya volvemos con el resto de la información.